Bueno, hola chicos, aquí estoy de nuevo en mi canal, las manualidades de Clara, en el que os voy a enseñar a hacer una funda para el teléfono con pisla o jamabits, como queréis llamarlo. Primero os voy a enseñar los materiales. Los materiales son, como he dicho antes, pisla o jamabits, de distintos colores, los que queráis. A continuación vamos a necesitar unas tijeras. La plantilla del tamaño que queráis para hacer el dibujo del pisla. Una funda transparente del tamaño de vuestro móvil. Una hoja, da igual que sea de borrador o de lo que sea, porque no creo que vuestro teléfono sea tan grande como para ocuparla entera. Un lápiz. Y esto es opcional, unas pinzas para coger mejor los pislas. El primer paso va a ser colocar la funda encima del folio y marcar su figura con este lápiz. Bueno, y ha quedado algo así. Ahora lo vamos a tener que recortar para poder hacer la forma en la plantilla del pisla. Bueno, ya está recortado. Ahora lo que tenemos que hacer es colocar esto que acabamos de recortar encima de la plantilla para colorear más o menos la forma y poder hacer después la figura del pisla. No sé si lo podréis ver muy bien, pero ya he coloreado la forma en la plantilla. Está un poco sucia porque de otras veces que la he usado al plancharlo se me ha quedado un poco pegado en las pislas. Pero bueno, no pasa nada. La forma ya está y el siguiente paso va a ser rellenar esta forma con los pislas, con los colores, con las figuras, etc. que queramos. Para eso tenemos que escoger por lo menos tres o más colores que nos gusten y que queden bien. Yo he elegido un rosa clarito, un azul celeste y un amarillo. Que como podéis ver, si cogemos una figurita de cada color queda súper bien. A mí es una combinación que me encanta y que para las pulseras y para todas las manualidades que hago son los tres colores que más utilizo. También necesitaremos las pinzas. Que como os he dicho al principio del vídeo, los materiales son opcionales. Yo por ejemplo las uso porque me parece una forma más cómoda de coger los jamabits. A continuación voy a hacer la figura con los pislas y después os enseñaré el resultado. Ahora, perdonad por este ruido, es que es la lavadora, estoy en la cocina, pero bueno, ya está terminado y toca planchar. Para ello necesitaremos papel de horno, que es así como transparente, parecido al papel cebolla, pero el papel cebolla no se puede utilizar. Y por supuesto para planchar una plancha. Bueno, ahora está así completo. ¿Veis los agujeros? Porque es la cámara, el volumen. Pero cuando lo terminemos os enseñaré el resultado. Y ha quedado así, pero bueno, al plancharlo con todo el pisla siempre pasa que queda al revés. Pero bueno, no pasa nada. Se puede pegar así, que también queda súper bien. Ahora le tendremos que colocar un bol encima, para que se enfríe, pero que pese bastante, porque si no, no haremos nada. Se lo ponemos principalmente, pues para lo que acabo de decir, para que se enfríe. Pero es que además, si no le ponemos nada encima, se puede hacer una forma curva en medio de la figura. Y como todos sabemos, no queremos que pase. Así que bueno, este ha sido mi vídeo y como tardará un rato en enfriarse, no voy a poder enseñaros el resultado final. Pero bueno, en otro vídeo que haga, os lo podré enseñar. Así que espero que os haya gustado, que utilicéis este método. Y bueno, que las pruebas que hagáis, si os quedan bien o os quedan mal, me las podéis mandar al correo que pondré en la caja de información. Además, ahí dejaré todas mis cuentas en las redes sociales, para que podáis comunicaros conmigo y tenerme más cerca. Así que bueno, espero que os haya gustado y que os haya quedado bien claro cómo se hacen las fundas con Perl Hamas, Hamabits o Pizla. Así que hasta el próximo vídeo y disfrutad de este domingo.